Con la mano amiga de la gente Que suenen los tambores que están por ahí abajo Con la mano amiga de la gente Que suenen los tambores que están por ahí abajo ¡Como! Los chavallones Los chavallones Los chavallones Los chavallones Tienes que se celebran Los mares estrellas Están en la una besando feliz Salados Que no saque su bola pesca que trajo me fe Al mar se me canta Con vuestras miranzas Amanece en la playa ¡Oh! Ya te lavo a Noé Ya te lavo a Noé Un cual que puse la paja Mira que canca Cierra toda la vaca Marimbasan por escaranas Las pajaras se fue Una palanca Siente tranquilo que siempre hay que matar Odeada de luz al mar Llamada de macho o azul Es el fuego que ven 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 El Chacaballones El Chacaballones ¡El México, México! ¡Cantando izquierdo, se unieron el chico directo desde Mojada! ¡El México, México! 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 ¡Llamando! ¡Convocando! ¡Y gozando! ¡Lanzando niños en aguas! ¡En aguas que se alegrían de tantas ciudades! ¡Qué guapa que iba mi negra! ¡Yo no sé por qué! ¡Ella se vallaba! ¡La bonita que andaba! ¡La bonita que andaba! ¡Ya que el agua no es! ¡Ya que el agua no es! ¡Eso! 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 Un Chacahuayoi, de mi amor, 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 un Chacahuayoi, de mi amor. Gracias. Muchas gracias. Hoy les aprovechamos de contar que estamos súper agradecidos por la invitación que nos hace aquí la gente. Está movilizando el Festival de Cultura Afrodescendiente y sobre todo las autoridades que se están viendo que están echando un vistazo a todos los artistas locales, a los que mencionábamos recién, los artistas urbanos. Queremos agradecer que nos hayan invitado. Mañana tenemos una conferencia en el CEDART sobre arte y cambio social, stencil y graffiti y cambio social, música y cambio social para la gente que quiera caerle. Y mañana viernes por la noche se nos ocurrió celebrar antes de irnos y hacer una fiesta sonidera en el Café Central. Así que están todos invitados a San Dunguier con el Sonidero Ventis. Eso, exactamente. Esto va para todos los migrantes que me acaban de pasar esto. Por el regreso de las tropas a los cuarteles, basta de daños colaterales. 8 de mayo, 8 de mayo, marcha por la paz con justicia y dignidad. No más sangre. A las 10 horas, en horario de la resistencia, de la 28ª zona militar en Iscotel al Zócalo. Lleva tu veladora y que el silencio haga resumbar toda esta tierra para que tengamos paz. Un saludo a todos los malabaristas que están allá, con gran suerte, a los percusionistas africanos, a la gente que quiere llevar la cultura, donde no todos quieren guardarla, para que la cultura sea libre. ¡A la calle! Para los migrantes, a la calle, la calle es nuestra. ¡A la calle! Para los migrantes, a la calle, la calle es nuestra. ¡A la calle! 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 Para los migrantes patinantes. Si estás aquí y tienes que avanzar, no mira para arriba, no me vaya a derrumbar. Si estás aquí, si estás aquí, tienes que avanzarrar. Y tienes que avanzar, camina para arriba, no te vaya a derrubar. Ya estás aquí. Sonidero, 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 sonidero. Que te habla con el corazón. Eso. Esa canción que viene es todo el poder femenino deslumbrando y dejando la semilla de que este tiempo es de las mujeres, de la madre tierra, de la transformación total, del caminar juntos, hombres y mujeres, para transformar tanta injusticia, tanto desequilibrio. Así es que aquí está la energía femenina. Morenita, regresa. Yo sé que es muy tarde ya, pero quisiera pedir un poquito más de volumen aquí. No me lloreo de mi voz, por favor. Sí, 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 ahí está. Oh, chido. Por fin. Ya el profesionalismo. Bueno, esta canción está dedicada, en serio, a hombres y mujeres, pero en general, cuando vine a México la primera vez, yo soy de Chile, desde el sur del continente, y visité Tijuana, supe todos los casos de la ciudad de Juárez, todos los asesinatos impunes de tantas miles y cientos de mujeres en todo México. Sentí que la adoración a la Virgen de Guadalupe, nuestra madre tierra, patrón, a Tonantzin, Tonantzin, Coatlico y Guadalupe, tiene que ser una realidad, mi gente. Esa energía que brilla, que emana de la Coatlico y Guadalupe, tiene que ser real. Tenemos que recibirla todos, hombres, mujeres, niños, con amor y respeto, como nos merecemos todos, hombres y mujeres. Muchas gracias a este pueblo por enseñarme con sangre, sudor y lágrimas a vivir esta etapa tan fuerte de mi vida que es ser migrante. Y a ustedes les doy mi canto, mi flor, y esta poesía un poco fuerte, pero sabrosa para toda la gente. Ahora sí quiero ver a todas las mujeres bailando, porque dice... Mira pa' mi gente, yo estoy cantando, esta morenita que ya está regresando, para toda la gente con las manos en alto sentimiento, femenino mirar representando. You know, me gustó, así que ahorita bailar. ¡Vamos! Gracias a todos los modernos. Gracias a todos los modernos. Mira pa' mi gente, yo estoy cantando, esta morenita está regresando, para toda la gente con las manos en alto sentimiento, femenino mirar representando. Mira pa' toda la gente, estoy cantando, esta morenita que ya está regresando, para toda la gente con las manos en alto sentimiento, femenino mirar representando. A ver, estoy cara a cara contra la miralla, ahí en la frontera con la vida se paga, a mí lo que ha crecido es la presión de la plaza, a veces te oprime y a veces te jaca. Este canto no es una venganza, este canto es una semilla de mi raza, por eso vamos, seprando por el mundo nuestra vibración de tolerancia, y mucha de importancia. A la pena quiere destruir, solo cubriendo la fuerza con lo que ha reconstruido, y para seguir, domínate que voy a subir, y yo voy a subir. Cántalo, báilalo, memorizalo, menealo, chequealo, en la radio sinonízalo, rimadito con el ritmo del tambor. En los radios, en los vientos, en la estación, en el metro, en el trobo y en el pito, somos number one, por eso todos me mueran con el metro, en el sexto, en el sexto, en el sexto, en el sexto, definido, puro sentimiento, respeto, y como siempre. Para más casos, para el mundo, son y de la medicina. Y la pato a la gente, estoy cantando, esa morelita aquí está regresando, pa' toda la gente con las manos, en alto sentimiento, femenino, y la representación. Y yo cantando esta comisión, llamando a la reflexión, y la unificación, único camino para la evolución, único camino para la revolución. Cuando te abrazas, comienza a despertar, las cosas callan fuera, están a punto de flotar, dime en qué lugar vas a tomar, tú ir en la narima, acaso tu rima, se preocupa de luchar y comunicar. De brazos están hablando de lo más trivial, muchos piensan que la vida es como un juego de lidiar, pero esto no puede continuar, porque con la rima de mi dolor, en el sistema vamos a ir a rodar, y todos conciliamos para desmarcar, para declarar que la calle es todo ese, para tomar, que encuentro que estira, yo voy a tomar, cuando quise que va, mira pa' mi gente, yo estoy cantando, esta morenita está regresando, pa' toda la gente con la mano, generando sentimiento femenino, mira representando, mira pa' toda la gente, yo estoy cantando, esta morenita aquí está regresando, pa' toda la gente con la mano, generando sentimiento femenino,